¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí preparadito, estaba haciendo la táctica subiendo a los jugadores y creo que este va a ser el equipo titular. Vamos a jugar con Tenisama ahí en el centro, vamos a poner que lance las faltitas, ¿vale? Para así tener uno bueno. Y Gracia no va a ser el capitán, va a jugar de capitán rubio. Y vamos a poner de defensa, agresivo, general, vamos a poner mentalidad muy defensiva. Vamos a ver qué tal se nos da en este partidito. Una pena lo de Agustín Martínez y Holland lesionados. Nuestro equipo titular un poquito mermao, ahí jugando con Gracia de medio centro muy defensivo, con cinco defensas y con Denizama. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Juegan con Torres ahí en el centro, no sé quién será ese tal Torres. Pero bueno, vamos a ver si nos hacemos con el partido. Parece que ellos van a tener la primera opción. Y vamos allá, vamos allá. Mendy, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Timo Werner, Villarejo. Grande Villarejo frente a Timo Werner. Jelaber, juega Jelaber también porque tiene más compañerismo. Y a ver, a ver, a ver. Uy. Uy, uy, uy. Esa defensa no me ha gustado nada, eh. No hemos empezado bien el partido. Esa defensa, ni Valverde, ni... Joder, Rafa. Rafa Martínez, amarilla. No me lo puedo estar creyendo. Odegaard me va a meter faltita. Gol de falta. Es que mirad, está mal colocado Villarejo. No, está bien colocado. Le ha tirado bastante mal, eh. Le ha tirado bastante mal. En este caso, Odegaard. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Martín, Martín. A ver. Denis Sam. Valverde. Valvercito. A ver. Rubio, Valverde, Sam. Sam perdona. Solo frente a Courtois. Se puso nervioso. A ver, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Joder, muchas amarillas por mi parte, por mi equipo. Valverde. Les he puesto agresivos. Pues les he puesto muy defensivos. No tengo gente arriba. Estamos acostumbrados a jugar con tres arriba. Y se nota, eh. La falta de gente arriba. Vamos a ver si Gelaver puede poner un buen centro. Pero no. A ver, a ver. Y golito de Odental. Vaya diagonal de Odental para plantarse al otro lado del palo. Y meter el primer gol del partido. Está muy bien. Vamos a ver. Tengo muchas amarillas ahí en la defensa. Y Odental. Uy. Amarillita para Carvajal. ¿Puede ser amarillita? Sácalo una amarillita, Arby. Arby. Amarillita. Denis Sam mete gol. Mete gol al borde del área. No tengo a Agustín Martínez para meter ese gol. Pero por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Denis Sam. Denis Sam. Golito de Denis Sam. Golito de Denis Sam. Vale, 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 vale. 2-0 antes del descanso. No cantemos victoria. Ni mucho menos que aún me pueden expulsar a uno de los que tienen amarillas. Que me da mucho, mucho miedo. Courtois saca y vámonos al descanso. O sea, efectivamente. Nos vamos al descanso. Y a ver, eh. A ver, a ver, a ver. Que aún nos queda toda la segunda parte. Tengo a muchos jugadores con buena puntuación. Me da miedo Odental. Ya le expulsaron en otro partido. Lo necesitaría de cargar el siguiente. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ese gol de Torres. Que se parecía que se iba adentro, eh. Me la he cagado. A ver, Rubio. Tiene el baloncito. Se la pasa para atrás. Para Valverde. Valverde para Denis Sam. Denis Sam le abre la banda para Rafa Martínez. Rafa Martínez para Odental. Valverde. Valverde. La pasa. Uy, uy, uy. Denis Sam. ¿Qué se hace con su doblete? 3-0 al Real Madrid. En la semifinal de Champions. Para pasar a la final. No cantes victoria. No cantes victoria, amigo. Hay que terminar el partido. Kimmich sale por reguilón, eh. Ojito. Quitan a su mejor jugador por reguilón, eh. Leroy Sané no está haciendo nada. Me gusta. Timo Vernon no está haciendo nada. Y Vinicius Jr. no está haciendo nada. Algo bueno estaremos haciendo nosotros. Vale. 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 Vamos a ver. Cansancio. Está Gracia ahí un poquito más cansado, pero no te voy a quitar. Gracia, no te voy a quitar. Ni de loco. Ni loco. Vamos a meter a un... Morenito, Morata. Metemos a Moreno, Morata. ¿O qué? ¿O qué? Igual meto... Igual meto... A un campillo. Vamos a meter a campillo. No, a ver. Metemos a Denny San. Atrás. Y... Va a jugar ahí Wesley Luis. Creo que va a ser lo mejor. Iba a meter a campillo, pero creo que va a ser mejor esto. Denny San de todoterreno. Bueno, tampoco me pega mucho. Vamos a cambiar las instrucciones. No. Esto. Media punta no. Medio centro general. Medio centro recuperador. Y este medio centro general. A ver si no la liamos. Si no quitamos a Denny San. Metemos a campillo. Y... Y ya está. Iba a quitar a Rubio, pero que es mi mejor delantero. Por ahora yo creo que no lo voy a quitar. Aunque Moreno, Morata. Tiene que crecer. Pero... No estamos para que crezcan ahora los jugadores. ¿Vale? No estamos para eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Llega el minuto 87. Timo Werner se va. Entra Ansu Fati. Ansu Fati tiene nada que meter gol. Es esteldista. Todos me meten gol. Minuto 89. Efectivamente. ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Uf. Uf. Villarejo. 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 MVP Villarejo, eh. Que paró la de Timo Werner al principio. Minuto 93. Mendy. Mendy. Para Ansu Fati. No, para Rodrigo. Penalti. No es penalti. Final del partidito. Final del partidito. Estamos en Champions. Oh, qué bien. Estamos en la final de la Champions frente al Bayern. Supongo. Denissan MVP. Vamos, 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 vamos. Ahí equipo. Vamos ahí equipo. El Bayern, eh. Ojito que se viene el Bayern. El Bayern de München. Y final de Roma frente al Manchester, eh. No me lo puedo creer. El Kianu Holland sigue lesionado. Lesión grave. Por cuántos días. No, no, no puedo ver cuántos días. Pero bueno. Eh, ¿qué he hecho? Si solo he desplazado en la pantalla. Bueno. Minuto 31. Eh, día 31. Vamos a ver si podemos entrenar. Descansar a mis jugadores. Y a ver qué es esto. A ver qué es esto. Vamos a entrenar. Vamos a entrenar, chicos. Vamos a entrenar. Porque se tiene que venir aquí. Algo bueno. Se tiene que venir algo bueno, eh. Algo muy bueno. Se tiene que venir, amigos. Batanero. Me da igual. Vamos a ver. Le he dado moneditas ya, chicos. Pensé que ya le había dado a grabar. Pero se ve que no. Que soy un petarro. Y nada. Se viene. Se viene final de la Champions. Se viene final de la Champions. Vamos a ver ahí. Si sube Odental o no. No sube Odental. No quiere subir Odental. No quiere subir. Se quiere estancar. Me cago en la más salada. Vamos a darle a continuar. No. Vamos a ver la táctica. Vamos a ver la táctica. Vamos a ver la táctica. Creo que voy a jugar con lo mismo, eh. Aunque está Agustín Martínez, eh. Está Agustín Martínez. Vamos a subirle, eh... Claramente. Vamos a subirle aquí esto. Vamos ahí. Vamos ahí. Final de Champions, eh. Contra el Bayern. Ey, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Saltar vídeo. Que os estoy poniendo publicidad. Que se me ha ido la pinzota. Que se me ha ido la pinzota. Que en vez de darle a confirmar los impulsos, os dejo aquí publicidad. Y esto va. Se queda en nada en compañerismo. Vamos a meter a Agustín Martínez por Denizam. Y Denizam puede entrar por Campillo. Campillo se queda fuera. Aunque debería meter a Van de Beek. Realmente debería meter a Van de Beek. Vamos a meter a Van de Beek. Vamos a meter a Van de Beek por este. Y si eso, quito a Mar Van Aken, ¿no? Vamos a quitar a Mar Van Aken. Vamos a dejar ahí esto. Y yo creo que así, eh. Yo creo que así. Está bastante bien. Yo creo que está bastante bien para jugar la final de la Champions. Yo creo que puede estar ahí bastante bien. Vamos a ver. Vamos a darle a guardar. No sé para qué le he dado a guardar. No sé para qué le he dado a guardar. A ver. Informe al cuerpo técnico. Uuuuh. Se enfrentan el entrenador del bache. No me gusta la idea de ser favoritos. Pero creo que algunos caen en el auto con la típica frase que siempre ponen. Vamos a darle a continuar. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a darle otra vez a continuar. Dos finales en el día de hoy. Vamos para allá. Vamos para allá, chicos. Vamos para allá, chicos. Que se puede venir la final de la Champions, eh. Se puede venir la final de la Champions. Pogba. Se viene Pogba. Uff. Pogba, eh. Omarcito. Omarcito. En nuestra contra, Omarcito. Omarcito que te lo vendí y sabía yo que tenía que enfrentarme contra mi querido man. Y al haber minuto uno amarilla, tío. Pero qué coño haces de tu vida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ponerlo otra vez. Muy defensivo. Rubio, capitán. Vale. Están todos bien. Vamos a ver. Empezamos mal, eh. Empezamos mal. Falta a favor de ellos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto no puede ser. Tiro libre directo. A ver. Pogba. Pavard. Pavard. Falla, la falla, la falla, la falla. Un pase largo. ¿Hacia dónde? Valverde. Hacia Omar. Omarcito. Omarcito. Jafet. No. Ahí, bien cortado. Bien cortado. Tienen ellos más posesión. Hemos tirado nosotros dos veces. A ver, tres veces. A ver qué pasa, eh. Nos lo ha bloqueado el portero dos veces, eh. En dos ocasiones. Agustín Martínez. Tiene ahí el balón. Agustín Martínez que llega contra Pavard. Rubio. Rubio. Upamecano, eh. Es que han fichado Upamecano. No sé, capullos estos. Valverde. Martínez. Y en la vida real creo que también, eh. Y golito de Agustín Martínez. Agulito. Uy, 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 uy. Agustín Martínez. Que mete gol. Vale, 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 vale. MVP. MVP de la temporada, sin duda. Agustín Martínez. La de goles que ha metido este tío. Ellos están más cansados que nosotros, eh. Fijaros, Upamecano, por ejemplo. 75, eh. Nosotros seguimos en los 84 aproximadamente. Ellos ya tienen hasta el portero en 81. Ojito. Otra amarilla para nuestro equipito. A ver, Martínez. Agustín Martínez para David Martínez. Abre para Odontal. Odontal para Rafa Martínez. Frente a Omar. Es celtista. Y se queda solo Agustín Martínez que puede tirar. Y mete el gol. Mete gol, mete gol, mete gol. Agustín Martínez. Sabíamos que tenía que jugar. Y doblete, eh. Doblete para él antes del descanso. Minuto 44. Puede llegar el tercer gol. Delabert. Delabert para Martínez. Martínez. Otra vez. Otra vez Valverde. No. Era mucho. Federico Valverde. Que metiese ese gol. Becker. Con el balón en la mano. Y vamos a llegar al descanso con un 2-0. Descanso. Descansito, ¿no? ¿Verdad? Descansito. Final de la primera parte. Con un 2-0. Espectacular. Fede Valverde. Amarillita. Qué peligro me da. Qué peligro. Qué miedo. Alphan Davis. Pasen largo. Qué típica. Qué típica esa jugada. Pogba. Golito de Pogba. En el minuto 1 de la segunda parte. Bueno, no es en el minuto 1. Pero ya sabéis. Nos meten gol para meternos el miedo en el cuerpo. Y voy a hacer un cambio. Vamos a quitar a Martín. Está jugando mal. Y... ¿Veis? Ahora me venía bien. Ahora me venía bien tener a Campillo, chicos. Me venía bien tener a Campillo. No sé si meter a Van de Beek. ¿Federico Valverde puede jugar ahí? Federico Valverde puede jugar ahí. Vamos a subirlo un poquito. Vamos a meter a Van de Beek. Van de Beek, coronate. Amigo, coronate. Te necesito. Te necesito, Van de Beek. Te necesito a pleno rendimiento. Vamos a ver. Minuto 66. Se va a humar. Uy, entra Goretzka. La bestia Goretzka. A ver, a ver, a ver, a ver. 74, 75. Sí, está como tal. Agustín Martínez. A ver, un segundito. Vamos a ver las... Están todos bastante bien. No sé si quitar a lo mejor a Yelaber por Moy, Busquets o por Armer. Vamos a meter a Armer, yo creo. Es que una Yelaber tampoco está jugando del todo bien. Muchas amarillas, tío. Muchas amarillas. Me da miedo. Buf, 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 buf. Minuto 80, 81, 82. Llegamos al 85 de partido. Con un 2-1. 16 tiros, 16 tiros. No se está moviendo apenas nada. Un córner de repente. Pogba, va a sacar Pogba. Y final del partido. Final del partido. Nos hacemos con la Champions League. Nos hacemos con la Champions League, amigos. Se vino. Se vino el título que estábamos buscando. Se vino. Espectacular. Espectacular. Buah. Pues nada, chavales. Pues nada, chavales. Se vino la Champions League para Vigo. Y nos jugaremos la Supercopa de Europa. No sé en qué momento se juega, la verdad. No sé en qué momento. Pero es contra la Roma. Nos hemos hecho con el título. Bota de oro, Agustín Martínez. Odrio Zola. El mejor media punta. Que supongo que serán las mejores asistencias. Exceltista. No quiero esto. A ver. Premios, premios, traspasos. Pero como que... Ahí está. Ahí está que jugó en nuestro equipo. Y bueno. Ganamos. Ganamos ahí bastante bien. Oye, solo 18,5 millones. No son muchos millones. Pero oye. Ni tan mal. Ni tan mal, chicos. Yo creo que espectacular temporada. Segundos final de liga. Finalmente segundos de liga. Y... Y ganando la Champions. Mira, justo. Te la iba a aceptar porque te he ganado. Pero si no lo quieres ya, pues no pasa nada. A Red de la Madrid ni me había acordado de esta. Ya la haber lesionado. Es tal misquite que se lesionen siempre al final de la temporada. Yo no sé qué está pasando. Es necesario... Van de Beek. Van de Beek. Tú no te preocupes, hombre. Vamos a ver el entrenamiento. No hay que olvidarse los entrenamientos. Voy a avanzar hasta la siguiente... Que salga lo de la siguiente temporada. Básicamente porque quiero ver cuándo se juega contra la Roma. Y creo que va a ser lo único que... Que voy a seguir desde Celtiña. Aún así, quiero ver... Quiero mejorar a los jugadores. Quiero mejorar a los jugadores y ya está. ¿Vale? Básicamente quiero hacer eso. He visto el vídeo. ¿Sale ahí que mejoran o no mejoran? Mejoran. Mejoran parece que sí. Y tengo una media de jugadores muy baja. Vamos a ver. Vamos a subir ya a De Jong. Aunque esté lesionado, vamos a subirlo. De Jong. Vamos a subirte al primer equipo. Pasar al primer equipo. Y no me acuerdo a quién subí más por José Lu. Realmente José Lu también puede subirse. No sé qué. Subí a un delantero. Creo que a Wolcott o algo así. No sé a quién quitar. Yo creo que voy a quitar a Wolcott. Otra vez. Vamos a quitar a Wolcott otra vez. Y ya está. Ya está. Chicos, espectacular mi equipo. Espectacular ganar la Champions. Me pone súper contento. Y no hay más que decir. No hay más que decir. Hemos vendido a Van de Beek. Nos dio muy buenos jugadores reserva. Pude haberle dado jugador de rotación, la verdad. Pude haberle dado jugador de rotación. Que no te voy a vender a gracia, amigo. 210 millones. Pero sí vale mucho más. Este jugadorazo vale mucho más. Vale. Vamos a ver. No voy a jugar ahora mismo. No voy a jugar ahora el partido contra la Roma. Pero quiero llegar a la siguiente temporada. A la siguiente temporada ya. Romero ha lesionado. Pues como siempre. Siempre lo de siempre, tío. Siempre lo de siempre. A la Celta. Vale. Vemos entrenamiento. Voy a ver los entrenamientos. No os voy a hacer más mierdecillas. Os había cortado para ver ya el vídeo por mi cuenta. Pero fijaros. El crecimiento de Romero ha subido toda la barra entera. Toda la barra entera ha subido. Espectacular. Pues Jordi Romero vuelve a subir con las moneditas. Una barrita entera. Me quedo alucinado. Me quedo alucinado. Soberón no quiere terminar de subir. Y Odental. Subes ahora. Sube ahora Odental. Sí, ¿no? O subió ya antes. Va, no sé. Me da igual. Me da igual. Me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Ya hemos ganado la Champions. Es lo que estábamos buscando. Y nada. O no os molesto más. Vamos a seguir hasta la siguiente temporada por mi cuenta. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero que os pongáis en el siguiente vídeo. No me falléis.